continuamos en fuerza deportiva string no olvides seguirnos por nuestras redes sociales y escribirnos al número de whatsapp que aparece en pantalla la cámara de fuerza deportiva string estuvo presente en la baja pedernales una competencia que reunió a más de 200 pilotos los detalles de esta carrera extrema a continuación con más de 200 pilotos de varios lugares del ecuador se desarrolló la competencia extrema denominada baja pedernales la misma que estuvo cargada de mucha adrenalina durante los 250 kilómetros aproximados de recorrido nuestra geografía de pernales es un enduro que abarca cinco cantones de manaví y como tú ves tenemos unos terrenos muy bonitos pilotos que han hecho en duro acá en nuestra zona les ha gustado y qué bonito que ustedes como prensa estén acá en este cantón viendo cómo se está desarrollando este deporte el alcalde de este cantón maravita también participó en esta carrera e invitó a que más fanáticos se sumen a este deporte tuerca tengo mucha afición por este deporte en la cual también vamos a correr vamos a participar y a motivar a todas las personas que tengan afinidad con este deporte que lo hagan aquí la gente ha venido de todo el país cuenca quito y barra me he topado con pilotos de todo el país que hace años no los había visto con una reunión como quien dice de los locos del mundo el orden de salida fue motos desde aquí 100 mecánica nacional o pegado pmb parejas más 40 más 50 más 500 y más 700 centímetros cúbicos y gracias al apoyo de mi papá que es el verdadero duro la ruta para los para todos los pilotos en realidad ha sido maravillosa nosotros ya lo sabíamos pusimos mucha energía en señalizar más que todo haciendo énfasis en el tipo de señalización de un enduro fin lo hacemos en pedernales no sólo por los caminos pero por la gente acá la gente es muy cordial hospitalaria y lo que queremos hacer es levantar esta ciudad cabucho nos ha abierto las puertas de pedernales y le agradecemos muchísimo sé que esto también va por pedernales la gente los pilotos hacen un esfuerzo por venir acá dejan su dinero por todos lados y no así de esa manera y eso es importante para que pedernales la hospitalidad de los lugareños fue el plus perfecto para los pilotos amantes del rally enduro que se mostraron complacidos con los organizadores principalmente por el excelente trazado de la pista la ruta espectacular muy rápida muy técnica hubo de todo partes trabadas hubo partes de lodo cruces de ríos tengo que felicitar realmente a la organización un trabajo espectacular como viste la ruta perfecta perfecta estuvo hermosa algún inconveniente ninguno solo que tuvo demasiado acá hay la copiloto hay señorita super bien super contenta estoy estaba con el corazón en la boca pero ahora estoy realmente feliz por todo lo que viví una maravilla la gente de pedernales es maravillosa la gente maravilla es maravillosa los caminos las vistas los árboles todos daba ganas de parar a tomar fotos más que seguir corriendo agradecimiento a todos los pedernales al alcalde tienen una tierra hermosa realmente los caminos las montañas y lo que ustedes tienen adentro es único la carrera estuvo muy difícil muy larga realmente son cinco horas casi 300 kilómetros de lodo de huecos para llegar acá pero muy contento de haber llegado al final de la carrera los pilotos recibieron su respectiva medalla de participación en esta válida que tuvo como objetivo principal atraer el turismo a pedernales que se ha visto afectado por los recientes sismos que sufrió la provincia de manaví con imágenes de juan lópez reportó para fuerza deportiva extreme alejandro lemacruz un saludo para fuerza deportiva